Los Simpsons Los Simpsons Un super programa deportivo con mucha agilidad Para quemar calorías a todo color Broadway Super Deportivo Lunes a viernes, 9 de la noche, TV7 Nuestro cuerpo requiere de una alimentación balanceada Las vitaminas y minerales de Centrum complementan tu alimentación Centrum, el único con 31 elementos Me ayuda a rendir al máximo Va con mi ritmo de vida Los expertos recomiendan una tableta al día No engorda Centrum, el más completo De la vitamina A al 5 ¡Está precioso! ¿Vos que tenías dolor de cabeza? Sí, pero ya se me quitó ¿Tan rápido? Ajá Contra el dolor de cabeza no hay nada mejor que aspirina Pero sí algo más rápido Aspirina efervescente Que actúa más rápido gracias a su acción efervescente ¡Te queda perfecto! Aspirina efervescente alivio casi instantáneo El Dr. Piraña ataca a la ciudad ¡Es hora de volar! ¡Ataque a shark! ¡Ataque a shark! ¡Street shark! ¡Ya vuela en su nuevo jetpack! El Dr. Piraña ataca con su arma de láser líquido Benz está listo para sorfear Reptil dispara su mandíbula proyectil Pero los vloggers LAMU Se lanza al rescate y ganan la batalla ¡Street shark super! Ahora obtén tu shark poster gigante En la compra de cualquier figura ¡Street shark! ¡Son de Mattel! En el nuevo radio El nuevo sistema amigo de Telcel causa revolución ¡Excelente idea! Solo necesitas un teléfono celular Nuevo, viejo, activado, desactivado De cualquier compañía no importa Y una ficha que activa tu teléfono Y te da 100 pesos prepagados para hablar ¡Me encanta! ¿Adiós contrato, fianza y renta mensual? ¡Qué buena idea, ¿no? Esto es Amigo de Telcel Tu sistema de comunicación personal Un teléfono y una ficha ¡Qué idea! Estas personas tienen algo en común Prefieren estar paradas La inflamación y los molestos síntomas de las hemorroides No les permiten sentarse cómodamente Preparación H Reduce la inflamación Alivia las molestias Y facilita la evacuación Yo lo uso Y me siento cómodamente Preparación H El alivio que te sienta bien La selección mexicana juega en TV Azteca Rumbo a los Olímpicos Atlanta 96 Hoy pronto Por TV Azteca